qué tal amigos bienvenidos bienvenidos al canal aquí tienen la segunda parte los guantes internacionales vamos al intro estamos de regreso amigos en el vídeo anterior les estuve hablando un poquito de mi colección mi colección de guantes nacionales mi colección de rinat que he coleccionado a partir de cinco años atrás les había comentado sabes tenemos los guantes internacionales la mayoría de ellos los compré por fuera algunos por encargo pero creo que la mayoría me convencieron ahorita vamos a ver algunos pequeños detalles algunas historias de cada uno de ellos igual estaremos regalando algunos para qué para que también estén al pendiente se quedan hasta el final del vídeo guantes guantes para ustedes amigos buenos para todos y vamos a iniciar tenemos el underarmor este creo que no es muy comercial aquí en méxico de hecho no lo había visto en en algunas tiendas no estaba muy muy promocionado bastante bastante bueno este guante pero en lo personal pues no me agradó tanto el hecho de que tiene protecciones tiene varillas eso comenté en el vídeo de los guantes pasados los demás se les quitan estos no no soy muy fan de tener varillas que no son removibles un guante excelente excelente el dorso completamente en látex las palmas miren solamente esto de desgaste están prácticamente nuevos solamente es en este en esta palma los usé muy pocas veces como les comento no me gusta bastante el látex fue una compra por medio de facebook fue mi error no preguntar si tenían varilla así que no no fue del vendedor fue mi error no haber preguntado ya que los vi prácticamente los compré sin preguntar más solamente pregunté mi talla si la vía y los compré les comento por facebook me llegaron a los días dos tres días de haberlos encargado y cuando los cheque tengo su empaque y todo pues tenían varillas les comento no soy muy fan alguien que esté viendo este vídeo y lo ocupe un verdadero par de guantes talla 9 que en verdad me los ocupe escríbanos en nuestras redes sociales lo pueden hacer ponen por facebook en verdad si alguien los ocupa pero que nos demuestre en verdad que ocupo un par de guantes y que son talla 9 se les puede regalar este parecito si es que ustedes lo quieren bastantes buenos les comento tienen varilla a mí no me agradó mucho lo de la varilla pero si alguien los quiere con gusto se los regalamos vamos a otro modelo también tenemos el it este es bastante bueno el corte de elite el corte negativo me gustó aquí tengo otro pero no es el este mismo corte y látex excelente excelente agarre los usen un partido campo sintético solamente eso es de desgaste muy bueno muy bonito este modelo también un regalo de mi novia muchísimas gracias por regalarmelo personalización y la mía muy muy buenos estos guantes muy recomendados los elite creo son pantera no recuerdo cómo se llama muy buenos vamos a pasar a un sport también esto la mayoría de esos guantes de internacionales los estuve comprando para probar probar marcas compararlas creo que el sport está por por demás decirlo excelente guante excelente agarre la combinación de palmas igual que el reus combina durabilidad con agarre excelente miren aquí pueden ver nada desgaste aquí el látex que no es el mismo es el único que se desgasta este si tiene poquito desgaste tiene transpiración aquí también bastante bastante transpirable a pesar de ser un neopreno a pesar de ser neopreno es un neopreno muy delgado vamos a mostrar un poquito aquí viene la muñequera así un poquito simple me gusta algo más armado más grueso casi no me gusta así muy flojito de aquí también tienes el easy entry es para facilitar ponernos el guante y como pueden ver el neopreno de aquí es muy muy delgadito se ve hasta simple vista miren transparente y con la luz muy delgadito sus inserciones de goma un poquito de látex en alta frecuencia para el despeje de puños el shock sun está muy bueno muy bueno este guante amigo es muy recomendable un poquito elevado a su precio pero muy recomendable digo en este tiempo estuve comprando para comparar y estas son de las mejores marcas que he adquirido vámonos vamos un poquito más rápido para que no se alargue tanto este vídeo vamos a reus si ya se los había mostrado en algún vídeo también muy bueno un guante muy técnico ya que viene un poquito ligero un poquito flojo tienes que tener mucha precaución en los bloqueos y todo hay que poner énfasis en las muñecas una muñequera no o algún vendaje no vendría nada mal ya que si viene un poquito simple muy bueno este reus también lo compré en un con un particular creo que se fue con un particular de facebook lo estaba vendiendo muy buenos los agarré a buen precio por eso los los adquirí tardaron un poquito por la personalización aquí se les estaba estaba yendo pero muy buenos vamos a pasar sp ya se los había comentado también no tengan miedo amigos no tengan miedo en adquirir guantes de esta tienda miren este se pegó muy muy buenos guantes llegan de volada la verdad a mí me llegaron muy muy rápido mi experiencia en fútbol y motion fue muy buena estos los encargué no esos sí los encargué individuales no los encargué con un par de tenis la prena es el único punto malo que les había que les había dado viene un poquito rígido de ahí en más muy buen guante excelente agarre excelente comodidad muy mucho muy confortables algo de de látex muy grueso el bloqueo es excelente la sensación se disminuye al ser un látex muy grueso pero muy buen muy buen guante muy recomendado también este casi no lo he usado lo vamos a usar próximamente en entrenamientos algunos vídeos de tips para que este no hay al pendiente está el otro elite que les comentaba no me había agradado tanto el corte este viene con varillas pero se les pueden quitar también son removibles se las quite no me agradó tanto este modelo vamos a ver si si en una de esas llega más de uno que ocupe un par de guantes se les regala claro que sí vamos a ver si si lo sorteamos este guante en lo particular me gusta ya que tengo un par de tachos próximamente lo verán en el vídeo completamente negros y me gusta me gusta combinarlo completamente negro me gusta por eso no los no les he hecho otra cosa tengo ya algunos pares bueno más ya no tengo algunos pares porque lo regalé la mayoría de mis guantes los conservo ya vieron los los rinat aunque estén gastados los conservo pero muchos de ellos pues si los han pedido no me han gustado y prefiero regalarlos y que otra persona los utilice el evo disc un guante muy revolucionario por el sistema de cierre este también no lo he usado estoy próximo a usarlo si me queda algo grande también vamos a ver si mejor lo rifamos en el canal está completamente nuevo vieron el vídeo tiene su estuche vamos a ver si